Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Espero que estén muy, 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 muy bien Yo estoy súper bien, la verdad Estoy feliz, estaría más feliz Si afuera hiciera más calor Pero no Estamos a 45 grados Fahrenheit Que son como Unos 10 11, 12, por ahí, no sé Pero la neta se siente más frío Está como la sensación como a 0 O como a 2, 3, por ahí Y aparte no está saliendo el sol Entonces se siente frío y está al aire Y qué pedo porque estamos En puto abril, a mediados de abril Pero no sé Este pinche mundo ya se va a acabar Así que eso lo dejamos para otro video Pero bueno, el motivo de este video Como ya lo pudieron ver aquí en el título Bueno, aquí en el título, aquí abajo O donde sea que esté Es porque vamos a pintar unas piezas de mi carro que pedí Y ya saben Bueno, el video que subí antes de este Fue exactamente ese Cuando le puse los Side skirts Que están Ahí Todos sucios Porque Se los puse y se veía muy chido la neta Pero La neta se notaba bastante Que no estaban Que no No estaban pintados O sea, venían como en un color O sea Sí, como un negro Pero mate Más o menos como este así Este tipo de negro Buca Mierda Bueno Este negro así Pues el carro trae otros Otros Detalles en negro gloss Entonces se veía No se veía mal Pero no me gustaba Y pues si lo pudo cambiar Pues lo iba a hacer ahorita Entonces Vengo llegando ahorita a Ahora son Ahí está El bar de todos los paisas Donde compramos Todas las El tuning Y Pues porque voy a comprar la pintura aquí Bueno, voy a ver si la tienen aquí Si no Me toca ir a Walmart O a otras tiendas A ver qué Y Bueno, ahorita me traigo Esta bolsa de ahí Es Para Lo que les había dicho Que le iba a poner El rear lip Es un tipo de difusor Por así decirlo Pero Pues realmente no va O sea La función del difusor es Crear downforce Y todo el pedo Pero pues esta madre Es más estética que nada Porque realmente pues el carro No No lo ocupa Pero pues Chingues su madre Se va a ver bien mamarón Así que también se lo voy a pintar Porque También viene como en el negro ese O sea como plástico así Como salió de la fábrica pues Y no está pintado Y Ya sé que a lo mejor van a decir No, pero pues es una Si es una mamada Pero la neta Se va a ver bien mamarón Créanme Y Otra cosa que le hice Al carro En estos días Bueno, ayer le hice el cambio de aceite Y le quité El lip Que traía enfrente Que se lo puse hace como un año Más o menos Y Se lo quité porque Creo que voy a ir a casa De mi amigo De Ernesto Y ahí lo vamos a hacer Porque la neta Pues como les digo Está medio frisito Y está al aire Y pues si lo hago al aire libre Capaz que pinto otros carros O no sé Así que bueno Ahorita nos vemos Ya llegué Aquí a la casa De mi compa Y ya los pusimos aquí Y lo que hice ahorita Pues pusimos este plástico aquí Y les pasé un trapo Porque Como pueden ver De este lado Pues venían bien Pinches puercas Porque Las trae en mi carro Y esos días Estuvo lloviendo Pero pues nada más Le limpié el área En donde vamos a pintar Así que ahorita Vamos a empezar a hacer eso A la lijadilla Y pues a ver Si no queda todo rayado Si No pues ya valió verga Si vi a este momento Que si le voy a poner Blanco los side screws Y este de aquí Si lo voy a poner negro Porque siento que Si lo pongo blanco Se va a ver muy Se va a ver No sé Se va a ver como muy forzado La puerta de atrás Bueno ahorita ya está el primer Todo Lo voy a hacer una prueba aquí Porque Siento como que ni pinte Miren Si ven Ya le di con lo negro Y Le falta el QR code Para que se vean Don Manuel Estos La neta La pintura blanca No sé qué pedo Pero como que no se ve blanca 100% Miren Déjenle pongo el flash De verdad aquí se alcanza a ver Por decir ahí No se ve blanco 100% Pero Se ve chido el brillo Así que no hay pedo Yo digo que ya en el carro Ni siquiera se va a notar Y si sí Y si no se ve blanco Ya está la última capa Que le vamos a dar Yo creo Y luego ya le damos el Clear code Esperamos a que se sequen Y Ya mamó Bueno amigos Les tengo una buena noticia Y una mala La buena Es que acabamos Pintamos Miren ahí tengo Los side screws Blancos El Real lip Lo dejé en casa De mi compa Porque pues todavía Estaba secando Y no lo quería traer Así en el carro Pero pues estos ya Se secaron bien La mala Es que No No queda No machea Bien O sea no No está igual La pintura De los side screws A la del carro O sea el carro Se ve un poquito más oscuro Pero pues bueno Obviamente es porque Estos se los acabo de pintar Porque no es exactamente La misma pintura Y aparte mi carro Está súper sucio Entonces lo que voy a hacer Es en estos días Voy a lavar mi carro A ver que pedo Y si se ve bien Si se ve Si no se ve tanta La diferencia Se lo voy a dejar Si no Pues lo que voy a hacer Es lijarlas Y pintarlas Otra vez Pero pues ya Los dejaría Para otro video Y nada más Se las enseñaré Como quedan Pero pues La neta Quedó muy chido El Real lip Mañana se los voy a enseñar Que vaya por él Porque le compré Un clear coat Que Es transparente Frilloso Pero trae como unos Se le dice En inglés Se le dice Flake En español No se ve bien Como se dice La verdad Pero trae como unos brillitos Que se ve Se ve bien perro Creo que lo grabé Ahorita se los enseño Si no pues mañana Se los enseño bien Con la luz del sol Y todo el pedo Porque pues obviamente Se ve diferente Con el flash Que con el sol Y pues como ven Ya se me hizo oscuro Y Pues bueno Nos vemos mañana Así que Esperen Esperemos Que todo salga bien Que se vean bien Los side skirts Y si no pues Llámame Porque El día de mañana Hay un carmine Al que quiero ir Y pues quería tener Mi carro listo Para que se viera bonito Pero pues Si no no hay pedo Aparte va a estar Bien pinche frío Así que Quien sabe si me voy a poner Bueno porque pues La neta que voy a estar En el pinche frío De parados Pero bueno Los dos mañana Dos mil años más tarde Amigos ya no se cuanto tiempo paso Pero antes de enseñarle el carro Que ya mas o menos lo vieron Ya pinté los side skirts Quiero que chequen Lo mamalón que quedó Neta me quedaron bien Perroncísimos Porque se ve igualita La pintura Y pues en la parte de atrás Decidí poner negro Porque No sé como que Se ve mas perron Yo creo Si a ustedes les gusta más Si que fuera blanco Me dicen Pero miren Voy a echar esta toma Díganme que no se vea bien Que se ve bien mamalón No sé como que Ya talks así Ya te идет Ya me hizo Girl, I forgot You and I Yo and I We perfect together Galactica You hurt me so much Ya Loicen Y ya me hizo Y bueno amigos como pueden ver Ya es otro día, ya estoy cambiado Tengo diferente ropa pero Es que se me ha olvidado hacer la despedida del video Así que espero que les haya gustado Miren aquí tengo el carro, la neta está lloviendo Bueno no está lloviendo, está nublado Más o menos como que quiere llover pero Pues un poquito, pero guachen Hace unos días lave mi carro A ver si puede ser que se vea Miren como Como pueden ver, bueno más o menos Se alcanza a ver, si ven está todo Bien pinche lleno de polen Porque pues los árboles están No sé que chingas Están haciendo pero está medio culerío Porque se ve todo amarillo el carro Así que le voy a dar una lavada rapidito, o sea ni siquiera le voy a echar A lo mejor si le he hecho jabón pero nada más Así pasada, no lo voy a tallar ni nada Y pues a ver como queda, espero que les haya gustado Mucho mucho este video, ya sé que tomó un chingo de tiempo Y pues lo debí haber subido hace mucho Pero pues la neta estoy muy Muy contento como quedó el resultado Con esto y esto Aunque aquí atrás Como, no sé si se acuerdan Pero mi exhaust está como chueco Entonces en esta parte de ahí Que no se ve por la luz Toca el exhaust con la pieza Pero de todas formas le puse una lámina Para que no, o sea como un pedacito Que se supone que tiene que aguantar el calor Para que no se vaya a quemar Ojalá no se queme Si te gustó el video Deja un like Y comenta y compártelo A ver si te gusta como se ve Y que pedo, que piensas Y pues nada Siguen mis redes sociales O watchen mi TikTok Que estoy empezando a subir un poquito más de cosas De repente Cuando se me ocurre Y pues cuídense mucho Nos vemos en otro video Bye